¿Qué es la propuesta del Gobierno municipal? Sin embargo, como ya hemos anunciado al principio, vamos a apoyar la propuesta del Gobierno municipal de que dichas medidas no sean prorrogadas un año más. A nosotros tampoco nos gusta, nunca nos ha gustado que se suban los impuestos, eso forma parte del código genético del Partido Popular, con lo cual vamos a ponernos en un plano realista de que el Gobierno tiene ya decidido esto y que no nos va a hacer ni caso. Entonces, el Grupo Popular propone, y se nos ocurre, que el exceso de recaudación por IBI en 2014, que en caso de mantenerse el recargo sería de unos 630.000 euros, se aplique a congelar o a reducir la carga fiscal de otros impuestos y tasas municipales, porque tenemos margen para hacer una equivalencia financiera o fiscal. Y nosotros vamos a intentar que no suba el IBI. Nosotros bajar impuestos, nosotros no somos de la política de bajar impuestos, nosotros somos de la política de generar servicios y mantener servicios. Ustedes son la política de subir impuestos y recortar servicios y recortar prestaciones. Bien, eso, dicen que no está en su ADN, pues bueno, estará en su estructura. Y dos datos que le voy a dar, que yo creo que está usted mal informado o no se lo ha leído. En octubre del año pasado, ustedes no apoyaron esta moción. ¿Por qué? No lo sé. Ustedes sabrán. Con lo cual, su ADN va cambiando. O sea, depende de qué mes del año presentemos la moción. Entonces, cambiamos o mantenemos. En octubre del año pasado, insisto, ustedes no aprobaron, no apoyaron esta misma moción, exactamente la misma moción, aunque era para la próloga del año 2013. Exactamente la misma moción, insisto, ustedes pueden decir lo que quieran, es muy sencillo, leanlo, leanlo, no sean torpes, no les pase lo que con las alegaciones de la ley de régimen local en la directiva de la FEN, no sean torpes, que luego aprobaron las mismísimas, las mismísimas, las alegaciones que estaban aquí. Y resulta que lo habíamos copiado de ellos. Igualito, exactamente, señor Costigo, igualito, igualito de torpes, antes y ahora. Dicen ustedes que bajemos otros impuestos, pero ¿por qué? ¿Por qué? No suban ustedes este impuesto. ¿Por qué suben ustedes este impuesto? No nos echen la culpa. Es como antes ustedes me echaban la culpa de votar. Cuando ustedes se ausentan, pues no se ausenten. Si yo voy a votar lo mismo, estén ausentes o no. No se vayan ustedes y voten. Ahora me dicen, no, no, nosotros queremos bajar los impuestos, pero como les subimos, bájenle ustedes. Pero vamos a ver, vamos a ver, pero esto es kafkiano. Esto es kafkiano. Yo no entiendo absolutamente nada. Es decir, ustedes que dicen que hay que bajar impuestos, les suben. Y nosotros que estamos diciendo que hay que subir impuestos porque hay que mantener, lógicamente, el nivel de los servicios, nos dicen que les bajemos. Pero vamos a ver, pero ustedes están bien. Ustedes duermen por la noche. Pues yo creo que no. No pueden dormir porque tienen que tener una sensación de que no saben lo que están diciendo, lo que están pensando, lo que están intentando pensar o lo que están intentando decir. Es kafkiano lo suyo. Es decir, nos echan la culpa de algo que ustedes no hacen y encima tenemos la culpa nosotros de lo que ustedes hacen mal. No, no, mire usted. Si se van del pleno, ustedes tienen la culpa. Si nosotros nos quedamos, nosotros no tenemos la culpa de que ustedes se vayan. Si ustedes suben impuestos, nosotros no tenemos la culpa de que ustedes suban impuestos. Y si nosotros no queremos bajarles, no tenemos por qué bajarles porque ustedes dicen que tenemos que bajarles cuando ustedes los están subiendo. Y esto no es un juego de palabras. Es cierto. Hacer un discurso tan sumamente malo, tan sumamente lamentable, que en vez de defender lo que están ustedes haciendo, que es lo que tienen que hacer, defiéndanlo. Defiéndanlo. Díganme usted, Zapatero lo hizo fatal. El país está arruinado y nosotros nos queda más remedio que subir impuestos. Díganlo. Y no digan. No, no, nosotros tenemos que subir impuestos, pero ustedes les bajan. Hombre, no, mire usted. No puede ser.